Yeah, Seox Marley, Pulano Flores, D.U.V. la produce, ¿quierelo a él? Quiereme a mí, yo, 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 yo. Y voy sintiéndolo en mi pecho una soledad tan tremenda, solo una lluvia en mis ojos se hizo tormenta, pues me di cuenta que estabas pensando en él, y yo rompiendo las barreras pa' que me quieras querer, pero nada se arregla con solo querer, debes saber que al corazón nadie lo manda, solo debes entender, quierelo a él nadie, podrá llevarte a volar, nadie podrá amarte tan fuerte que pudiera matar, a mí nunca me quisiste, tampoco puedo obligar, que me tomes de la mano si tú me quieres soltar, tan solo ámalo, y si algún día te sientes triste, no dudes, tan solo abrázalo, y sentirás ver el planeta desde diferentes ángulos, llámalo, y cuéntale lo que pasó, dile que todavía lo quieres y que ha sido tu motor, y que jugase me querrá o no me querrá con la flor que él te dio, y sabrá que no es necesario que le cuentes que salió, que lo eliminó, no detengas el amor que nace entre ustedes dos, y dile que es afortunado porque besa tu voz, yo solo te diré adiós, cuídalo siempre y para siempre, guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu corazón, hoy amanecí, con ganas de besar tu piel, he arrugado tanto papel, para encontrar las palabras correctas, que puedan decir, lo que es amar para mí, aunque sé bien que tú no me recuerdas, si seré feliz, solo si en tu cielo gris, una sonrisa de pronto tú encuentras, quiéreme, y a mi manera, te enseñaré que la vida puede ser tan divertida, arranquemos las tristezas, las promesas, las miserias, seriamente mi princesa, te de coronar mi reina, hoy amanecí, quise contártelo así, y encontré las palabras correctas, para describir, lo que yo siento por ti, ven dame un beso, y haré la respuesta, quiéreme a mí, quiéreme a mí, quiéreme a mí, quiéreme a mí,